Con la participación de artesanos reboceros de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Yucatán y Veracruz, del 13 al 17 de septiembre se llevará a cabo la octava edición de la feria Tápame con tu rebozo, Arte Popular Mexicano, en el Museo Nacional de las Culturas Populares de la Ciudad de México. Es una feria ya esperada tanto para el público como para los artesanos, porque para ellos les significa un buen espacio donde pueden, uno, presentar sus productos, donde pueden exhibir, donde pueden venderlos, donde pueden platicar con el público que asiste a esta feria y para nosotros es muy importante porque es un puente de comunicación entre los creadores y el público que asiste al museo. Además de rebozos, los artesanos ofertarán otros productos como blusas, huipiles y por primera vez, piezas de joyería como la filigrana oaxaqueña, joyería masagua y en ámbar, así como objetos de barro, fibras vegetales e incluso productos de la cocina tradicional mexicana. Creo que el público que viene a esta feria, que la conoce, sabe que lo que va a encontrar aquí son creadores, son artesanos que vienen de comunidades indígenas y no indígenas y que son directamente ellos los productores y que los pueden ver que están trabajando, que están haciendo alguna parte del proceso del objeto, hay quienes están tejiendo en el telar de cintura, hay quienes están haciendo la punta. La expoventa Tápame con tu rebozo representa una oportunidad para que artesanos mexicanos logren ganancias superiores a las que pueden alcanzar en un año de venta en sus comunidades. Con imágenes de Raúl Monroy e información de Manuel Bello, Notimex.